Alegría, con la satisfacción de que lo que hice y lo que me vieron hacer, le gustó. Y es muy estimulante eso, que llegan a los lugares y se concentran toda una serie de personas con la mirada de mirarme, o que pierden la identidad, pierden mucho la identidad. Por ejemplo, ahora todo el mundo me dice Manolo, o sea, todo el mundo dice Manolo, incluso me pasó una cosa muy curiosa con una persona joven, así como tú, que no conozco, y nos vemos cruzando y ahora como para el trabajo sí, y empezamos ahí, como propio cuando me cruza me dice, buenos días Manolo, y me queda así, buenos días, eso es lo que pasa. Y me queda así, buenos días, eso es lo que pasa. La perfección creo que no existe, se dice que no existe, se puede estar cerca, no sé, pero eso lo definen las personas, los semejantes. Yo no puedo, pero creo que sí, yo defino más de, de una al diez, nueve, punto nueve.